¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos a mi canal. Para este video estoy así completamente sin maquillaje y es que me ha gustado hacer últimamente videos empezando así para que ustedes puedan ver la transformación como paso de esto a esto que van a ver enseguida. Pues sí, mis amores, no siendo más, vamos a empezar con el tutorial. Para este tutorial voy a estar usando esta paleta de aquí, que es de la marca Eylent y pues la voy a estar usando, esta paleta se ve así. Me encanta muchísimo esta paleta porque las sombras son de muy muy buena calidad y pigmentan súper bien, así que vamos a iniciar con el tutorial de los ojos. Para mis ojos voy a aplicar un primer, una prebase, un corrector o la base que vamos a estar aplicando pues básicamente en nuestro rostro. Ustedes pueden usar cualquiera de esos, yo voy a usar este corrector de aquí que es de la marca Santé o Santí y la voy a aplicar muy poquito en lo que es mis párpados para prepararlos para aplicar nuestras sombras lo voy a pasar a difuminar muy bien con esta esponjita dando toquecitos entonces ya tengo mi prebase para sombras aplicadas si ustedes quieren aplicar más pueden hacerlo yo siento que con este poquito que apliqué está súper bien voy a pasar a sellarlos con estos polvos de la marca Elea Girl y lo voy a aplicar con una brochita dando toquecitos en todo mi párpados cuando ya tengo mi base lista para las sombras lo que voy a pasar a hacer es ahora sí vamos por nuestra paletita de sombras y vamos a tomar un tono de transición yo voy a estar usando este tono de aquí, este que ustedes pueden ver en esta parte y voy a usar una brochita para difuminar y este tono lo voy a aplicar justo en lo que es la cuenca de mi párpado voy a retirar el exceso voy a pasar ahora a este tono de aquí que es un marrón más oscuro pero también es como más tirando a tono ladrillo voy a retirar el exceso y lo voy a aplicar en esta parte de aquí ahora voy a pasar a un tono más oscuro y voy a usar este de aquí y este lo voy a usar para oscurecer lo que es nuestra parte externa de nuestro párpado y darle más profundidad también lo voy a llevar como hacia la cuenca de mi ojo voy a pasar ahora a aplicar este tono de aquí que es un poquito más oscuro que el tono que apliqué anteriormente y esto es porque quiero darle un poquito de profundidad y estas sombras si caen en esta zona así que por eso hice primero mis ojos y luego voy a hacer lo que es mi piel para no tener problema después con eso ahora voy a tomar el mismo corrector que apliqué antes que es este de aquí y voy a pasar a marcar nuestro párpado móvil ahora voy a tomar una brochita de estas pequeñitas y voy a acomodar todo esto que estoy limpiando entonces ahora después de haber limpiado esta parte de hacer el párpado partido lo que voy a hacer es difuminar muy poquito con mi dedo y ahora voy a usar este color y lo voy a aplicar en lo que es la parte o la zona del lagrimal ahora voy a aplicar esta sombra de aquí que es más oscura y esta me va a ayudar a dar un poco más de profundidad y la voy a aplicar justo en el medio como llevándola hacia atrás y difuminando que no se vea como diferencia entre las dos sombras brillantes voy a pasar a este tono oscuro con esta brochita así tipo lápiz grandecita voy a aplicarlo en esta zona de aquí para profundizar un poquito más lo que es el maquillaje y que se vea más bonito y voy a volver con la brocha que difumine todo voy a difuminar un poquito en esta zona voy a pasar a hacer mi rostro y ya regreso para enseñarle el resto que hice de los ojos bueno amores míos ya tengo mi rostro hecho apliqué un poquito de sombra de sombra no de polvos sueltos en esta parte porque como sé que las sombras caen un poquito quiero como que no me dañe el maquillaje ni el corrector ni nada de eso así que usé polvo suelto voy a pasar a tomar este tono de aquí este cafecito, este marroncito que ustedes ven aquí y lo voy a aplicar en la parte de abajo de mis pestañas inferiores y ahora voy a pasar a tomar estas dos sombras primero voy a usar esta y luego voy a aplicar encima esta para dar la misma profundidad que tengo arriba ahora voy a pasar a tomar una sombra más grande puede ser esta de abanico y voy a pasar a retirar muy muy bien el exceso de polvo que habíamos aplicado ahora voy a pasar a pegarme pestañas postizas y ya regreso